Música AgroCen presente una vez más en la Feria Nacional de la Semilla 2019 que se realizó en la localidad Chané del municipio Fernández Alonso en esta ocasión la empresa promocionó sus nuevas variedades de semillas de soya Negrita RG y Zafiro RG que son de ciclo intermedio y altamente productiva Hernán Ruiz, representante comercial de Semillas AgroCen nos comenta La verdad es que hace muchos años que hemos participado en esta feria podemos decir que no nos hemos faltado ningún año justamente con la finalidad de tener nuevas variedades todas las campañas el mercado de variedades es muy dinámico y cada año hay variedades nuevas o sea nuevas alternativas para el agricultor en esta ocasión tenemos dos variedades una que ya está consolidada en el mercado pero en esta zona de Chané falta un poco todavía que la gente la conozca que es la variedad Zafiro Zafiro es una variedad intermedia de muy alto rendimiento y que está pegando muy bien en toda la zona norte del eje pinero, petagrande prácticamente todos están sembrando tenemos altas expectativas en realidad nosotros como empresa respondemos a la respuesta que da el agricultor todos nos han dicho que tiene características favorables de alto rendimiento muy sana entonces en este invierno tenemos altas expectativas hay que hacer mucho con Zafiro Luis mencionó que la variedad de semillas negrita RG es la mejor solución al problema de bajo rendimiento el otro material quizás para nosotros es la novedad que muchos agricultores en esta zona sobre todo que son las más trigueras, tienen pocas ollas, tenemos la negrita RG negrita es un material intermedio ideal para siembras tempranas en invierno no susceptible a fotoperiodos de muy alto techo productivo consideramos nosotros que Negrita va a ser el boom en esta campaña vamos a poder suministrar semillas de alta categoría, de alta pureza para que el agricultor quede conforme no es que el agricultor yo sé que no se da de conforme contra la variedad la variedad la están produciendo bien pero todos queremos más, el agricultor quiere más rendimiento entonces tiene que buscar nuevas alternativas con variedades de techo productivo más altos Negrita para nosotros es la solución al problema de bajo rendimiento Negrita para nosotros